hola muy buena gente que tal estáis bienvenidos al nuevo vídeo hoy os traigo principalmente un par de consolas y una de ellas ya lleva como un pack ya con algunos juegos y aparte de ahí he ido comprando aún más de juegos porque también me faltaban un par de accesorios y digo mira menos que estaba buscando los accesorios y he ido a encontrar los juegos y digo mira estaban de precio y al menos he ido aprovechando y ampliando la colección y las otras consolas es porque también me regalaron un par de juegos ya para iniciar la colección y me faltaba la consola y empezamos por esta primera que he hecho que es esa xbox 360 que justamente me lo encontré al lado de mi casa me lo encontré justamente al lado de casa al lado del container es decir que me abuso con varios juegos y digo es que es raro y digo mira si nadie lo ha dejado llegar de la basura pues me lo lleve para casa pero la putada es que justamente faltaba el cable de corriente de alimentación y un mando y digo mira el mando que ahora no se puede encontrar y el cable de alimentación la putada ahora es para mí no sé si se supere bien el vídeo es el de aquí que es muy raro si fuese de ser más estándar me da igual que cogería un juego de la play 2 o play 3 o play 4 pero no sé si es tan raro digo hostia me ha fastidiado el cable de la tele me da igual porque es esa salida de HDMI que es lo mal que para mí no me da ningún problema pero el momento de la putada es el cable de alimentación que ya llevo unos 10 días que no tengo en la consola y estoy buscando en tiendas de por aquí donde vivo por internet y es muy raro de encontrar si encuentro alguno por internet cuestan 20 y pico 30 euros y voy a saber si las fotos engañan porque a veces puede ser que sea de este formato que he enseñado o hay otro también de la ley de las 360 que es diferente y no entiendo mucho yo de la de Xbox porque hasta ahora no he tenido ninguna pero porque he ido viendo hay otros tipos digo este justamente si no los veo en persona no prefiero mucho las fotos que ponen por internet y por eso me cuesta de cogerlo y aparte me vas con si valen más de 25 o 30 euros para después devolverlo y todo pero ahora el mando le he tenido porque justamente bajé a volvicio a ver si lo tenían y al menos el mando mira al menos el mando ya los vanitos así no sé si me costó unos 10 euros más o menos a mi gusto siempre me gusta tener dos mandos por si de caso aunque me falle uno o viene algún amigo lo que sea por si lo tienen dos pero bueno por ahora poco a poco a menos de la consola y ciertos juegos me ha venido gratis es decir que tampoco a menos la consola lo que es que uno puede costar 50 euros perfectamente a menos esa parte de mejor grado y los juegos también me vino los juegos estos no se volvina de juegos piratas, piratónis excepto dos juegos que están sueltos que es este L annual que solamente se lo daré a alguien o lo venderé o algo porque justamente lo tengo en version play 3 que lo tengo ya grabado y no sé si lo tengo ya subido al canal o próximamente lo tendré ya puesto en el público y otro juego es el Dense Central y ese también seguramente que lo vendré porque este tipo de juegos no me gustan y aparte que es de Kinect y tampoco me quiero liar tantos Ginects y tantas cosas así que por eso por ahora ya tengo ya con la play 3 ya haciendo los moves y ahora todo el resto del juego ya digo mira toda esa huevina que queda es una sin mirar el Skyrim y todo estos de piratas, al principio lo mantendré porque también un amigo mío que tiene la 360 y lo ha tenido pirata y todo y al menos si no es para mí y para él al menos si lo hemos compartido los juegos y también los juegos originales que venían aunque no me gustan mucho del todo porque también son genéricos y todo pero bueno a menos que ya digo son gratis que ya no cuestan ya sus 3 euros cada uno contando a lo bajo es decir es el dinero que me abro uno de ellos es este NHL no juego a ninguno pero bueno a menos lo probaré a ver si me gusta así a menos para tenerlo en colección a menos que no tengo ninguno de play a lo mejor a menos que lo he conseguido gratis a los colores lo mantengo para para ir vlogs también hay este grips que de cantar me llamo Asim no sé si se tiene que llevar un micrófono Asim seguramente que lo vendré este o para hacer un intercambio porque si se necesita comprar micro y Asim no me quiero liar con tanta cosa en principio se queda pero ya veremos porque si ahora hoy en día ya tengo tantas cosas y falta de espacio y todo en principio no me quiero liar con gran cosa también ha venido hay ha venido estos gratis Science Rows y el 1 y el 2 de lo tanto también tengo el Science Rows el 2 de play 3 en principio el 2 y el 3 para play 3 en principio esos 2 en principio el 3 lo vendré y me mantendré esos 2 gratis para 360 pues en principio por lo que he visto mirando los precios haré como un cambio a xbox pues así no tengo tantos juegos para play y nada y veo que también si quiero grabarlo y hacer replays para el canal veo que están todos a 1080 porque veo todos y ciertos juegos de play 3 están también a 720 y al menos si quiero grabar todo a lo mejor ya me haré de mantener en la 360 también lo que me faltan así gratuitos los gratuitos que me vengo así con el pack este que me encontré en la calle este es Forza Motorsport el 3 ya sabéis que es un juego exclusivo de la 360 de Deep Drops lo probaré porque ya sabéis que me encantan los coches y siempre he jugado a los cartulismo y siempre es mejor que el Forza que un cartulismo a ver lo probaré y ya sabéis que lo de 3 si o si pero aparte que ahora teniendo ese Xbox que le he probado y funciona de puta madre que mi amigo mejor los cableros los estuve probando miraré solamente la Xbox la 360 de mirar lo máximo posible de pillar solamente exclusivos de 360 porque es decir porque no quiero tener muchas plataformas el tener tanto como play 3 y 360 no quiero tener duplicados es lo que he comentado yo ahora con Sandrow si quiero usar el Sandrow como ahora tendré que hacerlo con las 360 no tener una unidad de 360 y otra de play 3 en principio el tex es una cosa un juego muy concreto muy y tampoco que no valga mucho dinero a manos para no tenerlo duplicado y eso con esas cosas me lo envíen porque si no al final tener de tantas múltiples plataformas más los exclusivos y todo no darán ni tanto dinero ni espacio y mira faltan los otros dos juegos me falta así que me mostré el el Gears of War que también otro exclusivo de 360 del Xbox que hacer un shooter tampoco no me tiran mucho y no me llama mucho la atención pero hacer exclusivo y también que tampoco le he jugado mucho la Xbox por decir que no he jugado nada no lo puedo valer todo y el último que es el que vendrá gratis es el Kinect Aventus que este el hacer Kinect lo más seguro que haga un intercambio lo vendré porque ya digo que la Kinect ya es muy raro que lo tenga ya y ya digo eh teniendo también los juegos pilatas y todo y ya pues ahora de primera ya es suficiente y ahora os enseñaré los juegos ya que me he ido comprando no que me he ido comprando pues lo más que yo hago el vicios que me cogí y digo mira al menos que son 3, 4 euros o 5 como mucho y digo mira más o menos que me gustan mucho y también he comentado ya son raros de ver en Play 3 también si hay en Play 3 y digo mira porque ya no tengo aquí lo he encontrado es mira después de este SEGA Super Stars Tennis que no lo había pedido a 100 digo mira me costó mucho 4 euros también más o menos y digo mira no lo había visto nunca en Play 3 digo mira al menos si quiero ir comenzando a ir coleccionando digo y luego lo voy cogiendo este también también es de tenis es el Mashcore Tennis 3 ese lo había visto alguna vez en el 2 y el 3 para Play 2 digo mira al menos que que tengo la T60 que también puedo al menos colocar la capturadora le puedo ponerle aquí de abajo digo mira lo aprovecho y lo compro también me costó unos 3 y algo casi 4 euros digo mira al menos lo aprovecho y un poco más que tengo una coleccion me gusta tener en Play 2 pero bueno ya digo lo puedo grabar mis juegos con la con la T60 que no me ha dado tantos problemas comparado con la Play 2 y digo mira al menos lo tengo aquí en esa plataforma con más calidad y todo y digo mira no ya con la Play 2 ya me haré de pillar más otro tipo de juegos otro tipo de juegos que me he pillado que ese tipo de juegos ese género me encanta jugarlo más en en el Gador pero ya digo eh me he costado ya aquí por unos 5 euros más o menos es este Trail Bike que es de de parques de parques y cosas de estas digo mira siempre me ha gustado ese tipo de cosas digo mira por unos 5 euros tampoco no es gran gran cosa de enero y mira lo aprovecho poco a poco aunque va sumando quedando va sumando 5 de ahí 3 de ahí y todo y te das cuenta ya se van 25 o 30 euros pero bueno ahora ya digo falta tener el cable de lamentación el descorriente y ya digo no haré unas viciadas que para hacer lo que os traeré varias series porque también aquí traigo 3 juegos más que no es que casi no estaba así por eso me he pillado esos 3 el Halo Wax el Halo 3 y el Halo 4 faltaría el 1 el 2 entonces el no sé el 1 pero ya digo no entiendo yo mucho así de de Xbox pero poco a poco ya iré buscando también buscaré el 2 y todo y comenzaré ya con el cronológico empezaré con el 1 hasta el 4 o hasta el 5 hasta que haya ya digo un poco este está un poco cascadete debe estar de esto así pero bueno ya si veo que que nunca es casa nueva y todo y si hay manual porque veo que hay un folleto y ya está eh ya me cambiaré pero por ahora ya ya digo si me ha costado 3 y pico 4 euros no he llegado a los 5 euros digo echaré 5 de cada uno son 15 tampoco tampoco de la ruina no 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 saltré y bien todo ya no son los últimos de de Xbox que coño creo que lo tendría ya llevo ya casi que 10 minutos son este Forza Motorsport el 4 y el Gears of War el 2 es justamente lo que te he enseñado en la otra parte de de juegos que te lo tengo ya le he patado a aquel lado estaba el 3 el el esport 3 y el Gears of War es el 1 y yo mira a menos que que lo tenia digo mira voy ampliando un poco a menos que ya estos son exclusivos y todo digo los voy ampliando poco a poco y así ya ya tengo ya bueno a menos que sea una pequeña conexión aunque sean que tenga 30 a menos 30 que me voy a tirar tirando y que me vaya gustando. La otra cosa es la que comentaba, que justamente tengo un par de juegos en la colección, que es justamente lo que me lo llamó Miguel, desde el paseo de Chocobos, cuando fui a Valencia y lo conocí, y hablando con él digo, mira, cuando tengo ya un tiempo, pero no me es cosa que piensa ahora mismo de primera, digo, con las cazas y todo lo que quedo haciendo, ya la iré buscando. Y nada, en cuestión de no más de dos semanas, ya he tenido, ya me he llegado en casa, la Play 1. Está intacto, así, ya le he probado todo, va de puta madre. Solamente me falta la memory card, la Play 1, pero bueno, la cuestión que ya está todo, el dolor, lo imprescindible, el cable corriente y la conexión, que están aquí todos juntos, y el mando de la Play 1, pero la segunda versión, que ya lleva el joystick. También tenía el chico, el, varios, 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 no sé si no, venía bastante Play 1, que seguramente que, que tiene que ser un profesional, porque mirando, lo comentaré todo, eh, ha venido bastante Play 1, Play 2, algunas cosas así, muy, muy recto, y digo, mira, también tenía la versión, la primera versión, que no lo llevaba el joystick ni nada, y digo, estoy tan acostumbrado en Play 2, Play 3, 7D4, que iba a ver el joystick aquí, y, ya parré el, el, esto de aquí, el botón y todo, que me toca mucho el apellido, y digo, mira, eh, prefiero compármelo con, con el joystick, con, con el, con el, con el analógicos, que, que la versión antigua. A ver, luego ya, que encuentro algo barato, por, por cinco euros, o algo, una cosa así, o un mando, para, para un segundo mando, otro, hasta el mando, si no, eh, sin el joystick, a lo mejor lo compraré, pero, por, más bien por nostalgia, un poco, crea, ¿no? Tiene algo diferente, pero, ya digo, ya de primeras, para mí, personalmente, me gusta más ese, ese tipo de mando, que el otro, porque, crea, no, no tengo tantos respaldos. Y, entonces, son las compras esas, de, de las nuevas consolas, porque, porque, poca, poca compra he hecho, eh, aquí solamente los, los cinco o seis juegos de, de las 360 y los, los otros de 360, y ahora, digo, me encuentre, al, al lado de casa, al lado del container, es decir, nadie, ya he llevado un buen trato, ya había visto que había pasado diez, quince minutos, digo, si nadie, eh, eh, la he cogido y todo, pues, digo, pero yo voy para, para mí, para, para casa. Y, las Play 1, mira, más bien, pues, tampoco me he cogido las pizzas, ya de hecho, no me he cogido muchas pizzas, pero, le digo, eh, ese perfil ya, lo tenía barato, por treinta y cinco, cuarenta euros, lo vendían, y, luego, me ha costado así, más mal, ya con el envío todo, ha sido cuarenta y uno, cuarenta y dos euros, y digo, mira, con ese precio, que no está mal, ya hablo con el chico, me ha pasado las fotos, me ha, me ha hecho una muestra con un juego y todo, y digo, mira, si no fue a ya el, el envío, que era el transporte, eh, a menos ya, eh, va a, va a poner la red, y en el caso que, que no se ha recibido un golpe, digo, mira, lo devuelvo, que me devuelvan la pasta, y ya está, ahí, es la Pascua, y digo, eh, yo no me complico la vida ya, para esas cosas, porque eso ya es un hobby, y claro, no hay gente que, que no es lo que hace un poco, pero bueno, si, si veis que es esto, a devolverlo e intentar, eh, que devuelvan la pasta. Y en principio, el vídeo de hoy, ya, ya estamos, y, y en principio ya, espero, a ver si os haya gustado, lo que he traído, el vídeo de hoy, yo lo leeré en la caja de comentarios. Nos vemos, hasta la próxima, hasta el siguiente vídeo, chavales. Técnico. Técnico. Gracias por ver el video.